mi temor. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus retos no provocaron. El tema es, los que miraron a él fueron alumbrados. Gloria a Dios. Qué bueno estar en la casa de Dios, estar con presencia, estar con la unción, estar con la bendición de Dios. Dice, le voy a poner como tema, los que miraron a él fueron alumbrados. Dice, busqué a Jehová y él me oyó. Los que buscan al poderoso de Israel, él lo escucha en la intimidad. Los que lo buscaron a él y él me oyó. Dice, y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y dice más, los que lo miraron a él fueron alumbrados. Fueron alumbrados. Gloria a Dios. Cuando uno pone la vista en el maestro, uno ha alumbrado sus caminos. Cuando uno pone la vista en el Señor, uno no tiene tiempo de verle la falta al otro, hermano. Gloria a Dios. Cuando uno mira al Señor, amado, hermano y amigo, que nos ven en el fin. Cuando lo miramos a él, cuando lo miramos a él, somos alumbrados. Cuando lo miramos a él, somos bendecidos, somos cambiados, transformados por el poder de Dios. Hay que buscarlo a él, poner el enfoque en Jesucristo, en el maestro del carpintero. Como nosotros lo ponemos y lo miramos a él, viendo su ejemplo en la palabra, lo que él hizo. Que se dejó matar, se dejó masacrar, se dejó torturar para darnos libertad y salvación. Los que lo miraron a él, fueron alumbrados, fueron alumbrados, fueron libertados, fueron sanados, fueron perdonados, bendecidos, oh gloria a Dios. Los que lo miraron a él, los que lo miraron a él, los que lo miraron a él. Los que lo miran a él, están agradecidos de él. Los que están agradecidos, además tienen su mirada en Jesucristo, no en el hermano o en el pastor, no, en Jesucristo. Están como un caballo derecho a su cometido, gloria a Dios, mirándolo a él. Porque él es que da salvación, es que da bendición, es el que contesta nuestras peticiones. No podemos tener tiempo de mirar al otro lado, al hermano, al amigo, ni a lo que está pasando. Hay que mirar a Jesús, a la palabra, al belvo, al que se encarnó. Porque cuando lo miramos a él, no hay temor, no hay angustia, ni hay aflicción. Porque cuando nos desenfocamos de él, hay aflicción. Nos desenfocamos, esa es la palabra. Cuando nos desenfocamos, gloria a Dios, oh, aleluya. Oh, la luz se quita. Porque cuando él no alumbra, oh, amasanda, nos llena de vitaminas, nos llena de gozo, nos llena de paz. Oh, por eso tenemos que tener el enfoque en la luz. En la luz es el verbo. El verbo era con Dios. Y Dios con el verbo. Es amasanda. El verbo era Jesús. Oh, por eso hay que estar mirando al que nos alumbra, al que nos llena de unción, al que nos llena de paz. Cuando ponemos la mirada en el hombre, oh, nos va a amar. Cuando ponemos la mirada en el amigo, nos va a amar. Los que miraron a él, fueron alumbrados, fueron restaurados, fueron bendecidos. Los que lo miraron a él. Ahora las iglesias están queriendo mirar, gloria a Dios, a ellos mismos, a los hombres. El hombre nunca ha hecho nada por la humanidad. El único que hizo algo fue el que vino, el que nació, el rey, el rey, el señor, el señor. Dice la palabra, y vendrá el que abre el camino, gloria a Dios. Antes de Jesús venir, no había el camino, no estaba abierto, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Jesús vino a abrir el camino al hombre para que tenga salvación y una relación con el Padre, gloria a Dios. Oh, por eso hay que mirarlo a él. No a Mohammed, no a Confucio, oh, gloria a Buda, ni a María, ni a Jesús, al caballero de la cruz. Porque él se engranjó, ¿qué se engranjó? Se engranjó ese poder. A él hay que adorarlo, a él hay que enaltecerlo. Por eso, Amashanda, el rey Salomón, me toca cuando dice esa palabra, al que ama mi arma. En cantar el capítulo 3, dice, el que ama mi arma. Oh, este hombre siendo rey, reconocía, oh, Amashanda, que él lo libró de la muerte, que lo libró del infierno. Oh, Salomón estaba, Amashanda, confiado, tenía la vista en el rey de la gloria, en Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando nosotros ponemos la mirada en él, no hay falla que venga. Aleluya. Gloria a Dios. No hay falla que venga. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra, el que guarda su boca, guarda su alma. Aleluya. Y en el camino, en este camino, este camino es muy difícil. Se ve muy bonito, pero es muy difícil. Porque siempre van a venir personas que el enemigo van a mandar a quererte desenfocar. Aleluya. ¿Cómo que siempre el tema? Los que miraron a él. El enemigo quiere que tú quites la mirada de Jesús. El enemigo quitó la mirada de Jesús y puso su mirada en su gloria, en él mismo. Pero él mismo no podía salvarse. Por eso es que el hombre tiene que saber que hay que poner la mirada en Jesús, en el caballero de la cruz. Jesús cuando vino a la tierra, él puso la mirada en su padre. Y su padre le dijo, oh, gloria a Dios, jamás anda a la vasalla, yo te voy a honrar de nuevo. Oh, porque el padre, aunque él no lo dijo después, oh, gloria a Dios, que fue crucificado, él sabía que él iba a vencer. Él sabía que iba a llegar. Él sabía que iba a triunfar. Él sabía que nadie lo iba a detener. Oh, gloria a Dios, amado amigo, con la mirada, en el carpintero, en el Dios eterno. Oh, porque no hay hombre que salve. El único hombre que salva se llama el Cristo de la gloria, ya manda a la vasalla, ya manda, ya manda, ya manda a la vasalla, ya manda, ya manda a la vasalla. Oh, gloria a Dios, aleluya. Cuando el que guarda su boca, ¿por qué digo esto? Porque si no guardamos nuestra boca de habla mentira, no desconectamos. Podemos que estén mirando, pero la luz se va. Y eso no puede pasar. Hay que estar buscando las aguas. Hay que estar conectado. Hay que, si pasa algo, ¿qué está pasando, señor? Señor, no te siento. ¿Qué está pasando? Señor, háblame, 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 háblame. Corre a las aguas, corre a las aguas, corre a la luz, la luz de Jesús, la amasanda. Corre a él, porque eres que te puedes alumbrar de nuevo. Aleluya. No dejes que nadie venga a traer tropiezos, mentiras e engaños. Di esta mentirita a ver que Dios te perdona. Oh, como dice una mentirita piadosa. ¿Quién ha dicho eso? Oh, gloria a Dios, usted tiene que ver el blanco. No, no se lleve, no. Dice la palabra, guarda su salvación con temblor y temor. Hay que guardar. Hay que cuidar su salvación. Oh, porque Dios, aleluya, Dios me muestra que hay mucho en el mundo que están descarriados, que no lo conocen, pero le dicen, Dios, yo quiero que me dé una oportunidad. Y Dios le dio una oportunidad a usted. Oh, esa oportunidad hay que reconocerla. Y usted la reconoce cuando usted honra al Hijo. Esa oportunidad que usted le dio, le dio Dios a usted. Usted tiene que valorarla. Usted tiene que cuidarla. Porque el enemigo envidia esa salvación que Dios le dio. El enemigo envidia lo que Dios le dio. Tenga cuidado con su salvación. Su salvación es preciosa. Su salvación vale más que el oro. Por eso muchos cantantes han sido engañados. Porque cuando adoran a Dios, viene alguien y le ofrece dinero. Y ellos se van por el dinero. No se puede dejar. Oh, gloria a Dios, que le cojan la salvación. La salvación es algo precioso. La salvación vale más que el oro. La salvación vale que los diamantes. Vale más que todo lo que esté en la tierra. Porque la salvación es el único que la puede dar. Es el amado Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Patrón, pásenme un poco de papel de detrás. Que lo traje. Gracias, Patrón. Aleluya. Tiene que tener cuidado con su salvación. Aleluya. Aleluya. Hay que tener cuidado y temblor. Aleluya. No, vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo. No se preocupe. Tú pides perdón. No, no se lleve de eso. Dice la palabra que los hipócritas no entran al fin del cielo. No entran. No pueden entrar porque Dios no salva hipócritas. No, Dios no. Su reino no con los hipócritas. Su reino con los santos. Con los redimidos. Con los que los aman. Que Él sabe que usted tiene falta. Pero Él sabe que usted se arrodilla y dice, Señor, cámbiame. Cámbiame. Cámbiame con eso. Es que Él tiene su morada. Con los justos. Con eso. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra también en el Salmo 13. Que el que anda con justo será más sabio. Y si usted anda, quiero que me entieras, si usted anda, dice ahí en el Salmo, no lo digo yo, ni le estoy llamando a nadie, pero dice, el que anda con necio, más necio se hace. ¿Me puedo entender? Entonces, si usted anda con un sabio, usted va a tener sabiduría. Amén. Pero usted puede estar andando como un sabio y teniendo la mente en otro lugar. Aleluya. Amén. Y no aprender nada. Aleluya. Pero hay que estar con el sabio, andando con el sabio y aprendiendo y viendo. No querer pasar al sabio, sino aprendiendo del sabio. ¿Quién es el sabio? Jesucristo. Amén. ¿Quién es el que yo ponía aquí? Un pastor. ¿Para qué? Para que te guíe, te guarde, te dirija, te ponga, te... Amén. Aleluya. 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 Él va con el báculo a dirigirte, a cuidarte, con el palo, a llevarte. Gloria a Dios. No se puede querer saber más que el hombre de Dios. Aleluya. Aleluya. Hay que sentarse a escuchar. No se puede estar diciendo, sí, sí, yo sé. No, hay que escuchar. Porque cuando tú escuchas, vos tú eres edificado, tú eres bendecido. Tú cuando escuchas, oh, gloria a Dios, nadie te puede engañar. Porque amasando la vasalla. Si Dios viene y te da una palabra hoy, y la escuchaste, cuando salga afuera y Dios te preparó, no te va a poder engañar el diablo. Por eso hay que escuchar la palabra. Amasando. Hay que mirar a Jesús. Como dice el mensaje, a Shakanda, la vasalla. Es Rababazanda. Hay que mirarlo a Él. Los que miraron a Él no fueron avergonzados. Porque si lo mira a Él no puedes hacer avergonzado. Si no lo mira a Él, el enemigo está para acusarte. Y avergonzaste. Pero si lo mira a Él, Él, a Shakanda, no te va a poder acusar. Aleluya. Aleluya. No te va a poder acusar. Dice también, la luz de los san justos se alegrará. La luz de los justos se alegrará. ¿Y cómo se alegrará cuando el Señor te dale tu néctar? De su néctar. Se va a alegrar. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. El Señor me mostró, me habló, me habló una vez, que estaba buscando unos ayunos y Él me habló. Y Él me dijo, tú no has visto el gozo que yo te he dado. Tú no has visto ese gozo. Ese gozo que yo te he dado. Amado, el gozo que Dios le da a uno. Oh, gloria a Dios. Es más grande que lo que está afuera. Por eso dicen, a veces dicen, los cristianos son aburridos, pero es que ellos no lo entienden el gozo. Ellos están muertos. Ellos no pueden discernir. Es que Jesús me alumbró. Jesús me tocó. Jesús me cambió. Por eso estoy aquí sirviéndole a Él de corazón. Por eso a Él, a Shakanda, tengo que adorarlo. Como decía el pastor, hay que adorarlo. Hay que alabarlo. Hay que glorificarlo. Un corazón que se siente agradecido. Oh, gloria a Dios. Tiene que adorarlo. En la buena y en la mala, en lo que se levante, en lo que lo deje, en la familia, que se levante, en lo que sea, tienen que adorarlo. En lo que pase en el mundo, sea que pase momento difícil, hay que adorarlo a Él. Hay que alabarlo a Él. Hay que honrarlo a Él. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Más se apagará la lámpara de los impíos. Es el futuro que le toca a los impíos. Amado amigo, que tú me escuchas. Es el futuro que le toca. Que las lámparas se le van a apagar. Tanto temprano, se van a apagar. Por eso es que morarlo a Él. Aleluya. Él es el único que puede prender tu lámpara. Oh, gloria. Él es el único que la puede prender. Oh, gloria a Dios. Porque el que no está en Cristo, el que no está en Cristo, anda muerto en delito y pecado. Oh, gloria a Dios. Pero yo no vine a acusarte. Yo vine a levantarte la mano y a decirte, ven a Él. Porque Él te quiere dar vida. Ven a Él, que Él te quiere restaurar. Dios, un Dios de perdón. Dios, un Dios de restauración. Dios, un Dios de cambio. Yo era descarriado. Y Él me llamó. Él me libertó. Él me llamó y me dijo, David, hoy te voy a llevar a las naciones. Hoy yo no sabía lo que Él iba a hacer conmigo. A ese Dios que yo le sirvo. No importa lo que tú hayas hecho. Ven a Él. Ven a Él, que Él te quiere dar vida. Ven a Él, que Él te quiere dar paz. Ven a Él, que Él te quiere dar gozo. No importa el pecado más grande que tú hayas hecho. Si tú vienes de corazón, Él te restaura y te hace otro hombre. Ven a Él. Es un día de salvación. Es un día de cambio. ¿De cambio de qué? De tu alma. Que tu alma está triste, angustiada, abrigida, en pecado. Pero Él es un segundo. Él la redime y la cambia. ¡Aleluya! ¡Alabe! ¡La gloria de Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! En un segundo. En un segundo. Los que lo miraron a Él. ¡Míralo a Él! ¡Aleluya! Los que lo miraron a Él. Fueron alumbrados. Y sus rostros no fueron avergonzados. Su rostro. ¡Oh, el fieja chamanda! El rostro es amazanda. No puede ser avergonzado de un cristiano si lo estás mirando a Él. No puede ser avergonzado porque tiene su enfoque en Él. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! El que lo mira a Él no va a poder ser avergonzado porque tiene su mirada en Jesucristo. ¡Oh, gloria a Dios! Porque cuando el hombre de Dios tiene su mirada en Jesucristo. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, amazanda! Le hace daño al diablo. Le hace daño a los demonios. Por eso es tanto el enfoque del enemigo. De desenfocarte de Dios. Para Él tratar de que tú no le hagas daño. Pero yo lo voy a amazanda a reprender hasta el resto de mi vida. ¡Oh, porque Él es mi enemigo! Y Jesucristo me ha puesto para echar fuera demonios. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, para honrar a Jesús! ¡Para alabar a Jesús! ¡Por eso estamos aquí! ¡Oh, gloria a Dios! Ya que fuimos alumbrados, alumbrar a otros. Ya que fuimos salvados, ¡oh, gloria a Dios! Llevar la palabra para que otros sean salvos, sean perdonados, sean cambiados. ¡A eso Dios lo ha llamado! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Alabia a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, santo tú eres, Señor Jesús! Este pobre clamor, y Él lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Jehová que ha oído el clamor. Él ha oído el clamor. Él escucha el clamor, el pobre clamor. ¡Oh, gloria a Dios! Pero hay que, cuando el Señor trae la palabra, gloria a Dios, amazanda a la vasalla. ¡Oh, ponés atención a esas palabras! Comérsela, dirigirlas y tenerla en su corazón. ¡Oh, gloria a Dios! Seguí hacia adelante. No mirando que nadie nos torbe. ¡Aleluya! ¡Aleluya! He aquí, dice en el libro de Isaías 38, versículo 12. He aquí. He aquí, dice, voy a decirte pedazo grande, me sobrevino en la paz. Dice el profeta, le vino en el momento de paz, le vino un momento que le quitó la paz. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo voy a leer para estar más, más seguro. Me gusta. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! O sea, en el versículo 16, de Isaías. He aquí, o a, o a, mira, aquí. He aquí, en amalgura grande, me sobrevino en la paz. ¡Aleluya! En la paz. O sea, él tenía una paz y le vino una amalgura. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Le vino una aflicción. O le vino que le quitó la paz. Cualquier cosita puede quitar nuestra paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Entonces, amado hermano, esa paz, los que están ahí afuera no la tienen. Los que no tienen acrito no pueden tener paz. No pueden dar paz. No pueden dar paz. Ellos no pueden dar lo que no tienen. Pueden fanfarronear, pueden hablar, pueden predicar. Pero si no tienen esa paz, solamente están diciendo bla, 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 bla. ¡Shamán de la Masaya! Solamente están imitando, hablando. Le queda un poco de humo, pero no tienen el Espíritu de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Y no podemos vivir así si no tenemos que cuidar esa paz. Cuidar esa paz. ¡Mi paz os dejo, mi paz os doy! Yo no la doy como el mundo la doy. Así dijo el maestro. El profeta dijo que se le quitó su paz. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Se le quitó su paz. Pero dice también más, más a ti. Agradó librar mi vida del odio o de la corrupción. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Si Dios lo ha librado del odio o de la corrupción. ¡Aleluya! ¡Pare eso! ¡Aleluya! Y no mire más atrás. Y mírese adelante. ¡Aleluya! ¡Oh, mírenlo a él! ¡Aleluya! Al bendito, al lindo, al hermoso. ¡Oh, gloria a Dios! A la Masanda, a la Masaya. Al lino de los valles. ¡Gloria a Dios! ¡Oh, el que vino a morir con el hombre! ¡Mírenlo a él! ¡No deje que nadie le quite la paz! Ni la amistad, ni los amigos, ni la familia. ¡Oh, gloria a Dios! Ni los deseos carnales. ¡Mire! ¡Ama Shanda! ¡Ale Invisible! Esto es por fe. La fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Estoy convencido. Yo estoy convencido. Que un día, ¡oh, gloria a Dios! Yo voy a ver al que me llamó. ¡Ama Shanda! No me importa que el enemigo se levante. No me importa a quien hable. Que yo estoy mal. Estoy firme mirando al Invisible. Estoy firme sabiendo pa' dónde voy. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Firme! ¡Sé pa' dónde voy! ¡Yo lo dije en el número 3! ¡Firme! ¡Sé pa' dónde voy! ¡Sé pa' dónde voy! ¡Tengo pa'! ¡Sé pa' dónde va! ¡Voy! ¡Tengo gozo! ¡Sé pa' dónde voy! ¡Oh, gloria, 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 gloria! ¡Oh, gloria, gloria, gloria! Esto no se puede fingir, amado. Este gozo que Dios te da no se puede fingir, amado. Esta paz que Dios te da no se puede fingir, amado. ¡Oh, gloria a Dios! ¡El que tiene el Espíritu de Dios! ¡Oh, no! Amado, ya no puede pasar por ahí y no puede pasar por su apercibido. Tiene que decir, ¡ahí está Dios! ¡Aquí está Dios! ¡Dios! ¡Aleluya! ¡Dios! Él está aquí como poderosos gigantes. ¡Oh, los religiosos, los fariseos, los saduceos! Siempre ha dicho, siempre esos religiosos van a estar en las iglesias. Siempre van a estar en los lugares, en el Facebook, en YouTube, en todos los lugares. Ellos siempre van a estar ahí, pendientes, a estorbar la obra de Dios. Pero nosotros no estamos llamados a mirarlo a ellos. Es a mirar al caballero de la cruz. A quitar el estorpreso, el estormo y seguir caminando. Ellos siempre van a venir. Así le vinieron a Jesús. Pero Jesús le decía a fariseos ciegos, ¡Nos pueden ver! ¡Nos pueden ver! ¡Nos pueden ver! ¡Nos pueden ver! ¡Nos pueden! ¡Nos pueden! ¡Shapanda! 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 ¡Las sohacandas! ¡Oh, solamente los que están en el Espíritu! ¡Pueden ver la luz! ¡La gloria de Dios! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Solamente los que están conectados! ¡Así como usted trata de poner su teléfono o su computadora al Wi-Fi! ¡Así nosotros nos conectamos con Él! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, nosotros nos conectamos! ¡Pero Dios anda buscando! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, aleluya! ¡Ya que Él viene pronto! ¡Que si estás limpio, que te limpie más! ¡Que si estás santo, que te santifique más! ¡Para ver en su venida! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡No podemos dejar que nadie nos quite la paz! ¡No podemos dejar que nadie nos quite la paz! ¡No dejen que nadie le quite la paz! ¡No dejen que nadie le quite el gozo! El enemigo vino a donde Jesús y le ofreció los reinos de la tierra. Él vino a donde Él. Y el Señor le dio escrito esta... ¡Al Señor tu Dios adorará y Él solamente servirá! ¿Usted cree que el hombre de Dios no tiene tentaciones, no tiene pruebas, luchas? Pero nosotros las batallamos con la palabra. ¡Con la palabra! Vestido de toda armadura de Dios, dice en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 11, dice... ¡Vestido de toda armadura de Dios! Para así estar preparado, sobre todas en chanza del enemigo. Si te come la palabra, llamando, estarás preparado. Estarás, estarás duro como una piedra, jamás chanda. Que no te van a poder remover. Porque estás firme. Estás seguro con el Maestro. Si te pones firme, como el Rey de la Gloria. Hay que mirar a la Invisible, a Jesucristo, al Rey de la Gloria. A Él. A Él. A Él. A Él. ¡Aleluya! ¡A Él! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, no le tengo cinco años! ¡Oh, que el Señor me libró del mundo! Y no me arrepiento. La vez que lo he mirado a Él, tengo paz. Tengo gozo. Y he visto su gloria. Lo que nunca el enemigo me podía dar. ¡Aleluya! ¡Por eso honre a Jesús! ¡Haname a Jesús! ¡Honre a Jesús en su caminar! ¡Honre a Jesús en su caminar! ¡Honre a Jesús en su caminar! ¡Honre a Jesús! ¡Honre a Jesús al Rey de la Gloria! ¡Honre a Jesús! ¡Que nadie le robe su salvación! ¡Lo más preciado que Dios le ha dado! Los dones son bonitos, pero la salvación. ¡Honre a Dios! ¡Han visto muchos hermanos que después que caen, no se han podido parar. ¡No se han podido parar! Me han dicho, he intentado, pero no he podido. No he podido. Dice la palabra, que el que esté firme, mire. Mire que no caiga. El que esté firme, amayanda, mire que no caiga. No caiga, amayanda. Porque es difícil levantarse, amado hermano. Si dice muchas personas, ¿Ves? Que Dios, Dios, tú puedes caer y yo te arrepiento. Eso no es así. Eso no es así. Eso no es así. Eso no es así. Llévese de la palabra. Llévese de los hombres de Dios y mujeres de Dios que Dios ha puesto a su lado para ayudarlo. Usted sabe cuando Dios lo está ayudando. Cuando pone personas para ayudarlo. Aleluya. Mírelo, mírelo. Y va a ver la gloria de Dios. Mire la gloria de Dios en el caminar de Jesús. Mire a Jesús y usted no va a ser avergonzado. Los que miraron a Él, aleluya, no fueron avergonzados. Los que lo miraron a Él, no fueron avergonzados. Y su rostro, tampoco. Aleluya. Hay que mirarlo a Él, aleluya. Hay que mirarlo a Él, hay que mirarlo a Él, hay que mirarlo a Él. No sé por qué el Señor, sigo diciendo, quiero terminar, pero Él me dice, hay que mirarlo a Él, aleluya. Los que miraron a Él, aleluya, 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 no a David, no al pastor, no a Eva, aleluya, no a los ministros que han caído, a Él, a Jesús. Oh, gloria a Dios. Que están allá, pero no, míralo a Jesús, mira a Jesús, Él no falló, Él no pecó, aleluya. Él no pecó, aleluya. Él no amasante, pecó, Él llegó a la cruz y venció, y aún amasante, atando en la cruz, sus motiladores le decían, bájate de ahí. Él podía decir, Señor, mátalo a todos, pero el Dijo, padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Aleluya. Aleluya. Amasante, amasaya, quédate, amasaya. Cuando uno busca a Jehová de corazón, dice la palabra, y Él me oyó, cuando nos buscamos de corazón y Él me oyó, ay, pero yo he buscado a Jehová, yo he buscado a Jesús, yo no lo veo, no lo está buscando de corazón, no está buscando confisión, no está buscando, como amas, solamente por pasar el rastro, pero si un corazón contristo y humillado, el Señor no lo depreciará, dice la palabra de Dios. Aleluya. Cerca está Jehová de los quebrantados de corazón y los contristos de espíritu, está cerca Jehová de esas personas que lo que quiero decirte del hombre que se humilla, de la mujer que se humilla, ante Él, Él no va a depreciar ese corazón, Él va a decir, ven, échate para acá, que yo te voy a salvar, ven, échate para acá, que yo te voy a levantar, pero hay gente que no quieren arredillarse, que no quieren ser humildes, que hay gente que no quieren humillarse ante Él, Amashanda, Dios no te puede dar de su luz, Dios no te puede dar de su salvación, pero si te humilla ante el Rey de la gloria, Él, Amashanda, va a cambiar tu presente. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Los que lo miraron a Él, los que lo miraron a Él, Aleluya, fueron alumbrados, alumbrados, no estén mirando iglesia, míralos a Él, la iglesia toda tiene defectos, Aleluya. Míralos a Jesús, Él no tuvo defectos, no se ha podido buscar uno, oh, cada una de las personas, oh, gloria de Dios, tenemos defectos, pero si miramos a Él, Aleluya, Aleluya, no tenemos tiempo de buscar los defectos de la otra persona, Aleluya, quiero terminar, pero Él se me sigue diciendo, los que lo miraron a Él, Aleluya, los que lo miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados, si te está yendo mal un problema, revísate, dile al Señor qué está pasando, yo sé que las pruebas van a venir, las luchas van a venir, si no hay aumento espiritualmente y te estás enano en el mismo lugar, vete, qué te está pasando, dile al Señor qué está pasando, Señor, habla conmigo y humíllate ante Él y pedirle perdón, no tienes que decir, ay Señor, el Señor pequeño reconoce tu falta y Él te va a libertar y Él te va a restaurar, Aleluya, y te va a cambiar, o no te lleve de los amigos que te aconsejan a pecar, llévate de Jesucristo, Él no pecó, Aleluya, Él amasando a la masaya, Él no falló, Aleluya, o no el caballero de la cruz, el que está sentado, Aleluya, Aleluya, el que ama mi alma, Aleluya, Oh, Gloria a Dios, Aleluya, el que escuchara este pobre clamor, y le oyó Jehová y lo lebró de tus angustias, la humillación, si lo miras a Él, los que lo miraron a Él, fueron alumbrados, y sus rostros ya fueron avergonzados, mira al Maestro, que Él te está llamando, con ustedes, el Pastor, Señor, bien, gracias a Dios, Aleluya, Gloria a Dios, cuánto bendice al Señor, Oh, Gloria a Dios, Aleluya, hermendo mensaje, Amén, Gloria a Dios, los que miraron a Él, a Jesús, siento que hay tanta gente mirando al hermano, si se ríe, si no se ríe, si hace una mueca, si no la hace, eh, si se ponde ante el lazo, el lazo, eh, para declarar del pecador, como dice la Biblia, Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios, Aleluya, se miraron a Él, fueron, alumbrados, Aleluya, y se alumbró por Él, aleluyendo a Él, al Cristo de la gloria, Salvador del mundo, que quiera aceptar a Cristo, con un saludo personal, levante su mano ahí, y diga conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por la palabra, por el mensaje, y en esta hora, que no te inscriba mi nombre, en el libro de la vida, que entre a mi corazón, y cambie mi alma, venda mi corazón, Señor, sana mi alma, yo te acepto, como mi único, salvador personal, me arrepiento, de mi pecado, e inscribe mi nombre, en el libro de la vida, en tu cuña y letra, si hiciste, esa decisión, voy a hablar, por ti, Padre, mira aquellos, que aceptan a Cristo, en esta hora, Aleluya, y mira aquellos, que se concilian, con Jesús, profetán de Carriado, Padre, inscribe su nombre, en el libro de la vida, gloria, 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 dale otra oportunidad, si Señor, dale otra oportunidad, véndalo, sánalo, ayúdalo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en tus hijos, amén, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a orar, para repetir, Padre, gracias.